Estamos felices, sobre todo por el rival que hemos ganado, por el partido que hemos hecho. Entonces, sin duda el vestuario hoy estaba muy feliz, muy contento porque ha sido un partido muy completo, ha sido un partido duro y esos tres puntos sin duda son importantes para el final. Yo sé cuál es mi trabajo en este equipo, sé que mi trabajo no es marcar goles. Eso dejo para los de arriba que tienen mucha más calidad que yo, pero claro que si tengo la oportunidad intento marcar. Pero mi trabajo yo sé cuál es dentro de ese equipo. Cada uno está defendiendo vuestro club, ellos están defendiendo Atlético de Bilbao y yo estoy defendiendo Madrid. Claro que quieren ser lo mejor y lo que pasa dentro del campo se queda en campo. Luego he hablado con todos los jugadores, he saludado a todos los jugadores porque eso es fútbol, hay que tener contacto y cada uno defiende lo tuyo. Es importante valorar también que estamos creciendo, estamos bien físicamente. Hemos hecho un partidazo hoy porque el rival no era fácil, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando porque esos tres puntos son importantes para el final. Lo que he hecho en el último partido que he jugado, se trabaja así, los tres, con la calidad que tenemos es casi imposible perder. Pero hoy hay que valorar a los tres porque has hecho un partidazo, no solo ofensivo como defensivo también ha ayudado, ha trabajado. Bailey hoy, increíble, Karim, Chris, entonces con la calidad que tenemos, se sigue trabajando así, tenemos mucha posibilidad de ganar títulos. ¿Qué quieren estar tranquilos? Es un tío que trabaja mucho, es un tío que está siempre metido, es un tío que tiene la cabeza tranquila y él sin duda ha demostrado hoy, no solo hoy, pero los entrenamientos que he estado todos los días con nosotros demuestran que está tranquilo y quiere hacer siempre lo mejor. Allí es una jugada que siempre el míster pide para mí, está en segundo palo. He tenido un poco de suerte pero luego gracias a Dios salió bien el remate y gracias a Dios salió el gol. Creo que una victoria importante, tres puntos más, una jornada menos, que ese era nuestro objetivo, sumar de tres en tres. Y bueno, sabíamos que era un rival que nos iba a exigir mucho, así ha sido, el partido ha sido bastante disputado. Y nos vamos contentos, sabemos que ahora hay un parón de selecciones, ahora toca pesar en la selección. Y bueno, meter un poquito de presión a nuestros rivales. Hemos hecho una primera parte buena, luego quizá el Atlético nos ha apretado y hasta el gol, pues sí, hemos estado un poquito incómodos. Y a partir del gol hemos ido otra vez a por el partido, nos hemos encontrado con el gol de Casemiro y al final creo que hemos aguantado bastante bien. Es un partido más, estamos viendo que al final cualquier equipo te puede rascar puntos, ¿no? A priori también las palmas en nuestro estadio iba a ser una victoria asequible y mira, nos complicó muchísimo la vida. O sea que todos los rivales son difíciles a partir de ahora, nos quedan once jornadas e intentaremos sumar los 33 puntos. Son jugadores que van al límite, que por arriba son muy muy fuertes, pero como digo siempre lo que pasa en el campo se queda ahí. Al final todos nos damos la mano y esto es fútbol. Creo que el Atlético con el 1-1 iba por el partido, con el empuje de su afición, que ha estado muy bien. Y sí que igual ha sido un poco anímicamente un golpe para ellos, ¿no? Marcar tan seguidamente. Keylor nos ha dado muchísimos puntos, tanto en Liga, en Champions, sí que ha tenido fallos, pero todos tenemos fallos, ¿no? Yo también fallo, Keylor falla, Ramos falla, todos somos humanos y al fin y al cabo lo importante es que todos estemos juntos, que le arropemos porque es un gran portero. Las cifras reflejan lo importante que es para nosotros, el rendimiento que está dando en todos estos años. Y me reitero, ¿no? Para nosotros es fundamental y ojalá que pueda aportar con muchos más goles y estén muchos más años aquí. El míster al final ha sacado a Isco, ha sacado a Lucas para tener un poquito más del control del juego, que ese era el objetivo. Gracias.